Todos nacemos en pecado, lo amamos por naturaleza. Comenzamos a pecar en cuanto podemos actuar y pensar, de la misma forma en que un pez al nacer comienza a nadar. Nuestra voluntad está corrompida, es hostil contra Dios, no quiere ir a Él. Nuestra voluntad nos ha convertido en seres autoincapaces de ir a Dios. Nuestros propios pecados nos han puesto enormes grillos que nos impiden ir a Dios. Somos responsables de nuestra culpa. Somos responsables de nuestras consecuencias. Somos responsables de haber pisoteado la balada de Dios, de habernos revelado contra Él y despreciarlo. La incapacidad humana no nos convierte en inocente. Somos responsables de nuestro pecado. De no querer ir a Jesús cuando dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, o buscar a Dios mientras fuera a ser fallado. El hombre es responsable de creer en Cristo. No hacerlo es un pecado enorme, digno del infierno, imperdonable. Hay muchos que dicen, yo creo en Jesús, pero con sus hechos lo niegan. No le siguen. No lo ven digno de confianza. No lo anhelan, no lo esperan. Le dan la espalda a su cruz. Lo niegan. Es que no basta con decir, yo creo en Jesús. Es necesario descansar en Él, confiar en Él para salvación, conocerle. El hombre tiene muchas excusas para ir a Jesús. Dice, producí muchos cristianos que me dieron malos ejemplos y por eso no puedo creer. Otros dicen, yo no quiero andar por ahí haciéndome santo. Otros, yo no estoy tan mal como para ser cristiano. Por lo que no quiero perder mi libertad, ni la diversión de mi vida. La verdad es que no van al Señor porque el simple hecho de un Dios santo no les parece atractivo. De hecho, en algunos casos les parece incluso repulsivo. Por eso no pueden ir al cielo. Porque ese Dios que tanto desprecian estará allí reinando sobre ellos durante toda la eternidad. Sería una locura. Por eso el infierno es un mejor lugar para ellos. Amigo, no tienes excusa. Tu corazón te grita, Dios es real. La naturaleza lo refleja. Aún tu conciencia te abusa cada vez que pecas contra Él. No puedes venir a Jesús porque no quieres venir a Él. Porque tu corazón está endurecido. Pero Dios tiene el poder para vencer la obstinación del pecador, mudar su naturaleza y capacitarlo para venir a Él. Amigo, cree en Jesús. Él es el único camino. Él es digno de que vengas a Él. Es un mandato de hacer. Que vengas a Él. Creen en Jesús. Creen que es el Hijo de Dios. Que vino y murió por pecadores. Que resucitó al tercer día y volverá por su pueblo. Ven Jesús. Mocer. Gracias. Gracias.